sub indo by broth3rmax ¿Casitos? Andale Vamos por los rompies Verga, ¿a dónde van? Aquí, a las casas Verga, que habían marcado del otro lado Uy, uy, uy Uy, me mató a este cabrón Qué bueno, que está loco Gracias, mamá Ay, hijo de tu puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Su puta madre No, 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 no No, no, no Ah Qué mamada No, no, no No llega, no llega, no llega Va cayendo, va cayendo Va cayendo, va cayendo Oh Uh, me cayó, me cayó Ahí hay dos tirados afuera, matenlos, matenlos Ñ Yeah Ya, si me quedan, ¿no, si? No, yo, si, ya Ya, 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 si, 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 no, si. hay que bajar hay que bajar hay que bajar allí avanzada ahí la Se alcanza uno AD, si wey, armenos, uyyy ya se me joder tu wey, saquen mi dinero Vamonos, vamonos, vamonos A puro palo, tenemos gente a la derecha en la casa Ah si es cierto Los pescamos aqui wey Como a puro yo wey Salientona de humo La derecha Ok, un derecha Uy tenemos aqui otro ¡Uy! Ni creas que te vas a escapar, padrino No, ya le digo, subra ese verga Pa' que disparo Hombre, quedo Acá, acá arriba Ahí, ¿tabés? ¿Estás cañando, no? No tengo balas Ya se quedó ese verga, va a tener que subir Quita ese verga, dale aquí, dale aquí Llame Ahí viene el otro, ahí está, lo tienes arriba Levantame aquí Vámonos en el globo, wey Que mambo, mambo Te caí en la luz, te caí en otro No, pa' que verga se viene este, wey También le toca, también le toca ¡Se está, mira! Todavía sigue el de acá, eh ¡Viene otro, viene otro, viene otro! ¡Viene otro, viene otro! Ahí hay otro, que es la derecha, wey Aquí, más, donde está la madre de él No, madre esa, wey Acá está? No lo veo Ahí está el verga de acá, wey El que estaba programado Ahí se aventaron esos, verga, wey Ya lo viste Ya lo viste, ya lo viste, ya lo agarraste de culo Ahí tengo el otro No, no, me mató Hijo de la mierda No lo agarré, wey ¿A dónde, verga, wey? ¡Tingueve, papi! Ahorita caigo por todo Y el loot Ahí viene, con la placa No, hombre, esos vergas se cagaron, wey Dijeron, no, ya mamá, mamá Literal Máscara Nos vamos por acá Atra, atra Que ese perra madre Ya pegó ese verga Ya, ya parió, perra Ya, no, murió Y va a la valla de ahí el wey, pobrecito Atra, 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 atra Tiene que salir wey, comete el agua Tiene que salir wey, comete el agua Ya valiste verga compa ¿Donde esta? No vamos, una tienda wey, una tienda Aca hay gente wey Tengo cegadora Ya lo viste wey Vierga de atrás Ahí trae trae Tiene de dispara, tiene de dispara Tiene de dispara Verga madre, tiene de dispara de ahí wey Un poñá Verga ¡El otro por aca! Tira a otro En la piedra, en la piedra 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 En la piedra No, que maldita Para acá, para acá Que maldita En la piedra En la piedra En la piedra Si aromas en la piedra En la piedra Es un team aquí conmigo, ¿verdad? F**k No, hay flotar en la chingada, ahí están flotar Hay gente aquí Hay uno, espera que... Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ¿Lo tiene después? ¡Qué verga! Tira uno, tira uno Váyanse, váyanse Enfrente hay gente Apure escudo Se agarra el vehículo La lancha, la lancha Toma abajo Acá hay gente Acá hay gente Enfrente Ah, hay una mina aquí Vamos a la tienda de enfrente, güey Vamos a la tienda de enfrente, güey Vamos a la tienda de enfrente, güey Acá hay un v**a, eh Ah, no Hay que cantarlo, hay que cantarlo No tengo... A su izquierda tienen... No, 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 no Vamos a la tienda de enfrente, güey Cuéntame Enfrente de ven... Está arriba el otro, está arriba el otro Hijo de su v**a madre El memo tiene dinero, cómpralo memo Un ataque para este verga Para que se salga de ahí Un ataque racimo Roto Al fondo Atro, atro, atro Están aquí estos verga Se aventó para atrás, güey Verga, no puedo comprar palo Primero enfrente, güey Ok A cartas de verga Uy, que lo tomé, que lo tomé Que lo tomé, que lo tomé Tomado de hueso, perra madre Salgado, salgado, salgado Se habrá muerto ese verga, ¿verdad? Vea, ahí está ese verga Uno se fue para abajo del boomer Uno se fue para abajo del boomer Uy Yo no lo remate Acá te ve Acá te ve Acá te ve Oh, güey Tengo gente, tengo gente Nos faltan poquitos, nos faltan poquitos Nos faltan poquitos Falta uno, güey Fui con el memo No Es sencillo, es sencillo Yo lo pido, yo lo pido Yo lo pido, yo lo pido Hay que hacer el remate, hay que hacer el remate Esto es todo, güey Bueno Está muy chero de esto, güey A la verga memo, 14 Ah no, mamón Está bien, está bien Juego mejor con palo, güey Ya hasta que nos salió con palo, güey Ya viste Ya viste, de tres intentos Salió la cuarta Hijo de su madre Nadie con armas, todos con meleas, güey Nadie salió El otro médico Puro médico Yo tengo mi médico aquí Cuuro médico Y aquí Un médico A la tope Un médico Bien Y aquí Un médico Y aquí